...dato al Congreso sobre la Constitución, sobre cómo proponer una ley o cómo funciona el Parlamento. Nosotros quisimos indagar un poco y este fue el resultado. Véalo. Que el dinero se devuelva de las AFP. El dinero de las AFP. A ver, ¿cómo iría esa propuesta? Cuéntanos. ¿Tantas personas que han recaudado o... perdón, no puedo decir con otra pregunta. También estamos revisando lo que es la ley de la policía estatal. ¿Y esto en qué comisión se vería? Eso se vería pues en la... bueno, la verdad no tengo ahorita el conocimiento de la comisión. En verdad no la sé exactamente, pero a mí lo que me interesa es educación y transporte. En estas elecciones usted va a escuchar un sinfín de propuestas que en muchos casos, lamentablemente, son simples promesas de paporreta. En estos días hemos entrevistado a candidatos de diferentes partidos políticos y algunos no han podido responder sobre temas que en su condición de postulantes deberían de conocer, tan simples como cuál es el procedimiento para crear una ley en el Congreso. Presentarlo formalmente... ¿Dónde? A lo que es el Congreso de la República, a la Presidencia, a la Presidencia del Congreso. ¿Se presenta a la Presidencia del Congreso? Claro que sí. Primero se discute como bancada y luego pasa a una agenda, a una orden del día. Pero no es así, va a Oficialía Mayor, Oficialía Mayor lo eleva al Consejo Directivo. El Consejo... el Consejo... Por supuesto, usted va a ser una representante de la... Yo estoy representando a la juventud, no estoy en el Parlamento, pero tengo toda la voluntad de trabajar con honestidad. La juventud solamente no se hace en la... Puede ser burocrática en este sentido. Hay otros postulantes que le dirán exactamente lo que usted quiere escuchar, como acabar con la delincuencia y combatir la corrupción de manera frontal, entre otros temas de interés. Por ejemplo, la candidata Lorena Rodríguez de Alianza para el Progreso señaló que buscará acabar con la inmunidad parlamentaria, porque según dijo después del caso Edwin Donaire, aparecieron muchos otros más. Sí han habido varios casos. Dime uno. Y la población lo sabe. Mira... Uno, solo dime uno. Disculpame, pero lo que pasa es que yo soy joven, soy nueva en esto, ahorita de verdad tengo en la cabeza que me pongas acá y me preguntes así, en verdad me he bloqueado un poquito. Vamos a darte otra oportunidad, otra propuesta que tengas. No, en verdad sí estoy... ¿Tiene más propuestas? No, sí, lo que pasa es que en verdad estoy súper nerviosa por la cámara. Quien también tocó el tema de la inmunidad fue la candidata a Villa Taco. ¿Por qué inmunidad parlamentaria? Si ellos están en acto de corrupción, que se castigue la corrupción, señores. Leyes, igualdad para todos. Queremos igualdad. ¿Se eliminaría la comisión que se encarga de ver el tema de inmunidad? Claro que sí. ¿Cómo se llama esa comisión? Nosotros lo que queremos ahorita... ¿Cómo se llama esa comisión? No me respondió. Ahorita lo único que le podría decir que nosotros lo que queremos es luchar por nuestros derechos. ¿Cómo se llama la comisión? No, señor. Ahorita lo que queremos es... Levantamiento de inmunidad parlamentaria. Claro que sí, caballero. Desde el partido Podemos, Elena Mamani aseguró que de llegar al parlamento terminará con la inseguridad ciudadana, pero cuando le preguntamos cómo lo haría, esto fue lo que dijo. La inseguridad ciudadana es otra de las propuestas con la cual nosotros estamos poniendo en pie. Entonces hay que ir con todo porque hay mucha inseguridad, muchas muertes, muchas violaciones. Entonces vamos a, con gente como nosotros, gente nueva, gente capaz, vamos a erradicar todo eso. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sacando a los policías corruptos que una vez que los capturan, los sueltan al día siguiente. Entonces nosotros vamos a, con el, con el, con todo el... Ay, no sé. Otros aspirantes al Congreso que usted encontrará en este proceso electoral serán aquellos que plantearán proyectos de ley cuyo contenido y estudios que los respalden no serán capaces de explicar. Otra de las grandes propuestas, también tenemos el control y seguimiento de los inmigrantes. ¿Cómo sería esta propuesta? Sí, lo que queremos es una inscripción primero, por ejemplo, en qué distrito, quiénes son los inmigrantes y en qué sectores se encuentran, pero a qué actividades también se dedican. Tengo entendido que en algunos estados, por ejemplo, no en todos, en algunos estados de Norteamérica, se plantea este sistema. ¿Qué estados? No recuerdo bien en estos momentos. Si bien algunos aseguran tener una amplia experiencia en el rubro político, sus respuestas, lamentablemente para ellos, demuestran todo lo contrario. ¿Cuántos años en política? Ya más de 20 años. ¿Cuántas comisiones hay en el Congreso en este momento? Ordinarias. Ordinarias. El de defensa, economía, ética. ¿Ética no es una comisión ordinaria? Economía, transporte, defensa y hay otro más que... Institucional. Institucional. Comisión e institución. Institucional, perdón. Institucional. Institucional. Constitucional. Sí. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Faltan 20? Sí, bueno. Son 24. Son 24, claro. Pero bueno... Son años en política y está excepcional del televidente. Estos son solo algunos de los cientos de candidatos que luchan por una curula en el Congreso. Como consejo, cuando escuche una propuesta, pregunte en qué consiste y sobre todo cómo se realizará. Recuerde que en sus manos está la elección de nuestros próximos representantes de la patria. Así es.